¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a hacer un video muy especial, un pastel muy especial para mi nueva mascota. La nueva mascota de mis pastelitos. Y sé que tú te estarás preguntando, pues Gris, no sabemos nada de tu mascota, enséñanosla. Si has prestado atención al nuevo intro de mis pastelitos en el inicio, ustedes pueden apreciar a mis pastelitos, ¿verdad? Ahí, su servidora, aquí está. Y del otro lado tenemos a nada más y nada menos que la mascota de mis pastelitos. Este es el personaje que sale en el intro, por si no te habías dado cuenta, te la presento. Es mi nueva mascota. Te voy a hablar un poco sobre confeti. Es un unicornio que hace pastelitos. O sea, es pastelera. Ella es pastelera porque trae sus guantecitos para hornear pasteles, su mandil con sprinkles. Oigan, y ya los productos de confeti están disponibles en mispastelitos.mx. Esta cobijita preciosa ya está ahí a la venta y próximamente más productos. Y entonces, pues la neta, está tan hermosa que tenemos que hacerle un pastel especial. Así que vamos a utilizar una técnica nunca antes vista en mis pastelitos. Vamos a utilizar un aerógrafo. Es como una pistolita con la que tú le echas un colorante especial y empiezas como a dispararle a tu pastel. Así. Y se ve súper, súper padre. Es una técnica. O sea, lo malo de usar aerógrafos, que son los normales, que son como estos, es que están pues un poquito elevados de precio. O sea, como que no está tan fácil conseguir uno, pues. Y tienen como su maña ahí de que tienes que aprender cómo se hace. Aparte, utilizan colores especiales, colorantes especiales para aerógrafo. Pero te voy a enseñar cómo hacerlo sin un aerógrafo tradicional. Lo vamos a hacer con un aerógrafo manual. Uno como estos. Esta es mi favorita, que me lo regaló Dani Orsan. ¡Dani Orsan! ¡Es de Torreón! ¡Es de Torreón! ¡Es de Torreón! ¡Es de Torreón! Un saludito, Dani. Estos son mucho más económicos, está mucho más práctico hacerlos. Te vas a impresionar. Y lo mejor es que te voy a enseñar a hacer tu propio colorante para aerógrafo. Así que quédate viendo este video para ver cómo queda un pastel súper hermoso con el tema de mi nueva mascota con Peti. Ok, me voy a enfocar en la pura decoración. Los pasteles yo ya los tengo hechos. Y estos aerógrafos manuales, que no te dije dónde los vendían, los venden en tiendas de materias primas de repostería, también en internet, en Amazon, en Mercado Libre. O Dani Orsan, también ella lo tiene a la venta. Pero es un aerógrafo manual, ¿no? Y a mí esta técnica me gusta usarla sobre betunes o cubiertas como muy cremosas. Pueden ser betún de queso crema, chantilly. Yo ahorita voy a hacer una mezcla de como que crema batida con queso. Para que el betún no nos quede demasiado seco y sí podamos... Ahí te va el tutorial este rápido de la cobertura que voy a utilizar yo. Ah, pero también funciona sobre fondant. Ese sí como que se queda súper bonito el color. Pero a mí me gusta más el saborcito de este betún. Ahí te va, ¿por qué? Porque tiene cosas deliciosas. Es una barra de queso crema. O sea, 190 gramos de queso crema. Lo voy a batir en cualquier batidora con media taza de azúcar glas que voy a cernir antes de agregar aquí. Media taza de azúcar glas. Solo vamos a batirlo hasta que se acreme. Solo hasta que ya no tenga grumitos, que se vea todo bien acremadito. Entonces, ahora vamos a agregar crema para batir. Aquí hay tres opciones. Utilizar esta. Esta es la que yo voy a utilizar. A mí me gusta mucho cómo queda con esta. Pero también puedes hacerlo con chantilly. Queda un poco, pues sabe más a chantilly. Si te gusta el sabor de estas cremas, pues también la puedes agregar. Pero también puedes utilizar la que vender en el supermercado, que es la Lincoln. Cualquiera de esas tres funciona, la verdad. Va a quedar rico. Entonces, es una y media taza de esa crema para batir que hayas elegido. Esto es batirlo a velocidad media hasta que quede como la consistencia del betún que quieres. No lo vayas a sobrebatir, ¿no? Esa velocidad media y ahí la vas checando. El mío estuvo listo como en dos minutitos, pero depende de tu batidora. Pero chequen. Ya cuando lo sientas así, que tiene picos firmes, es momento. Queda súper cremoso, no está tan dulce. Entonces, está perfecto para utilizar nuestro aerógrafo. Ok, con esa cantidad de betún me alcanzó para cubrir primero con una capa ligera, un pastel más o menos de este tamaño. Y luego una capa más gruesa, para que no quede ninguna migaja. Luego al último aliso. Oigan, también ya tengo a la venta en mis pastelitos. En la tiendita de mis pastelitos, como pueden ver en mi blusa. Esta base giratoria. Chequen, está súper práctica. Yo una vez, o sea, una de las primeras que tuve fue así, pero color blanca. O sea, está súper bonita porque rosa también ya está a la venta en mis pastelitos.mx, solo para que sepan. Te hace un parón para cuando quieres decorar pasteles. Ahorita con el aerógrafo también la vamos a necesitar para darle vuelta y estarle moviendo. Un súper accesorio pastelero. Ok, ahora ahí te va el secreto para convertir un colorante normal en uno para aerógrafo. Necesitas colorantes comestibles. El que sea. Aquí no tiene que ser especial. Los míos, los que están en mis pastelitos.mx, son color en gel. Y este es mi kit dulce y especial. El pastel que voy a hacer para que quede con esos colores tan hermosos va a ser con una combinación de estos. Esta mezcla de colores yo los elegí, o sea, son los que siempre uso. Están súper vibrantes, súper preciosos. Entonces necesitas un colorante normal. Los aerógrafos manuales siempre vienen con botecitos de estos. Entonces nosotros vamos a utilizar estos tres. Aquí mismo vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a agregar exactamente dos cucharaditas, o sea, dos tispón de vodka. No te vayas a asustar. No, te vas a tomar toda la botella de vodka. Ni siquiera esto va a amargar. Esto es para que el color se vuele. Y para el color necesito mi colorante amarillo mantequilla. Pero el secreto es para que este no sea cualquier color, porque luego los colores con aerógrafo terminan quedando muy fuertes. Entonces el secreto es utilizar mi colorante blanco crema batida, que también viene en mi kit. Entonces vamos con un picadientes. Es neta como así, la pura puntita del picadientes. Porque la neta si le echo una gota puede ser que me pase. ¿Se fijan cómo es un color amarillo? Pues normal. Pero para hacerlo pastel y que se vea súper mágico, seis gotitas de mi colorante blanco. Un, dos, seis. Ok. Algo muy importante. Necesitamos una brocha para mezclar esto. Porque de esta manera como que lo que queremos es que como que el colorante en gel se disuelva súper bien. Porque si no van a quedar como manchas de color. Los aerógrafos manuales siempre vienen con este como que tubito, entonces hay que ensamblarlo primero. Después ponemos nuestro colorante aquí. Y esto pues solamente hay que esperar a que truene. Entonces el señor es de que sí. Ahí está. Que sí está bien, bien colocado. Tenemos esto, el pastel. Y ya vamos a empezar a echarle. El chiste es que no estés tan cerca. Porque si yo lo hago aquí, valimos. O sea, se va a empezar a chorrear. Esto es como, por eso cuando pintan con pistola están como un poco más lejos. No es así aquí. Entonces nos vamos un poco lejos y voy a hacer una franja amarilla arriba. Se fijan cómo estoy súper lejos. Esa es la clave. Tenemos que lavar esto para usar el otro color. Solamente es quitar el bote. Este lo voy a reservar porque puede ser que al rato lo necesite. Entonces mejor ahí lo dejo. Y este, pues el chiste es con agua normal. Empezamos, le quito el cubito este. Pero para cerciorarme que no tenga ningún, ningún color, lo voy a volver a poner. Y como en agua, ¿se fijan cómo lo dejo aquí? Y voy a empezar a tirar aire. Hasta que deje de salir color. Quiere decir que ya se me súper limpió. Porque si no, va a ser un manchadero. Y aquí ya no sale nada de color amarillo. Entonces estamos listos. Va de nuez. Dos cucharaditas de vodka. Exactas. Oigan, también están a la venta estas cucharaditas medidoras. Exactas. En mis pastelitos.mx. Esta es una teaspoon. Que dice TSP. Ok, ya tenemos dos teaspoon. Ahora voy a agarrar mi colorante turquesa, helado de menta. No tienen idea de lo bello que es. Queda un menta tan precioso. Pero recuerden que para hacerlo pastel y el color que queremos, blanco crema batida. También ese es el secreto que trae mi kit. El blanco crema batida. Muy bien. Agregamos un poquillo la puntita nomás. Y entonces ahora sí a disolverlo por acá. Después seis gotitas del blanco crema batida. Tres. Nos vamos por una brocha para mezclar súper bien. Chequen cómo se transforma el color en un color precioso menta. Vean. Ok, ahora sí volvemos a cerrar esto. Tiene el tubito. Estamos listos. De lejos. Y empieza la pistoleada. En el medio. Y para el último color, aquí tenemos de nuevo las dos cucharaditas de vodka. Y mi colorante rosa cotton candy. Es un color rosa tan brillante y hermoso. También la neta cuando lo usas solo está precioso. Pero recuerden que seguimos necesitando nuestro blanco crema batida. Un poquitín. Disolvemos. Seis gotitas de crema batida. Parece que dije crema batida de que crema batida no. Oigan, mis colorantes tienen nombre de cosas así, pero no saben. O sea, solamente son color. Hay que disolverlo súper bien, súper bien. Miren el color rosa pastel. Aquí ya lo volví a lavar para que todo esté limpio con el nuevo tubo color rosa. Y pues ya, por último, continuamos de lejos. Lo malo es que la base como que se te puede llegar a manchar poquito, pero con una toallita de cocina ya nada más lo limpias. O sea, este color es súper fácil de quitar. Con mucho cuidadito, ¿no? Ya quedó nuestra técnica con aerógrafo. No es bellísimo. Díganme si no es bellísimo esta mezcla de colores. Y se dan cuenta como son los tres colores primarios, se puede decir. Entonces, se hace una mezcla de que entre el amarillo y el azul hace un verde y entre el azul y el rosa hace un lila. Entonces, se ve todavía más arcoiris. Ahorita ya con todos los detalles, cuando tienes un fondo así de bonito, va a quedar precioso. Sigue viendo este video. Ya tenemos el fondo y faltan las cositas que va a tener arriba para que se vea todavía. Mira, no, 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 se va a ver precioso. Te voy a enseñar a hacer un drip, pero en color pastel. ¿Ok? Porque todo eso es la temática. Solamente vamos a mezclar media taza de crema para batir. Esta es la que a mí me gusta utilizar para el drip. Y dos tazas de chispas de chocolate blanco. A mí me gusta utilizar estos. Mezclamos. Lo voy a derretir en intervalos de 30 en 30 segundos en el microondas. Lo voy sacando, lo mezclo, lo vuelvo a meter y así hasta que se derrita por completo. Ok, algo así es como debe de quedar. Chequen. Y para hacerlo color pastel, lo que yo hago es utilizar de mis colorantes en gel, el color rosa cotton candy. Que les digo que brilla súper bonito, pero para convertirlo en el pastel, vamos a hacer una mezcla ahora de estos dos. Le voy a agregar como un poquitito de rosa cotton candy. Y primero chequen cómo se empieza a ver. Hermoso. Como quiero que me quede más pastel, aquí va la magia del blanco. El color perfecto que necesitamos. A una manga pastelera. Esta es manga pastelera reutilizable. O sea, las lavas y se pueden seguir utilizando. También están de venta en la tiendita de mis pastelitos, mispastelitos.mx. Nomás le cortan la puntita y le vamos a poner una duya número 7. Le vamos a poner un brochecito para que no se tire el drip. Entonces ya le quitamos este y nos alistamos para decorar el pastel. Ok, entonces aquí lo vamos a ir dejando caer sobre el pastel. Pero también toda esta parte la voy a echar para que esté todo cubierto. Lo voy a emparejar un poquitito. Acabamos, aquí va a tener muchas decoraciones, pero así es como ya queda un drip color pastel. A continuación, la parte más preciosa. Preciosa, ya ahora sí va a tomar personalidad para mi mascota este pastel. Aquí tenemos al confeti. Aplausos para Aurora que se esperó días haciendo esto. Todas estas cositas, vean. Todas las figuritas fueron hechas con fondant y vean como todas tienen de que sus ojitos kawaii. Este es todo el tema de confeti. O sea, si tú tienes un pastelito, el pastelito también tiene sus ojitos, su cuernito y su colita. Esos son los nuevos como íconos de confeti. Están súper kawaii, súper preciosos. Es la donita, pues es la donita que sale en el intro. Si la ubican, ¿ven? Y también hizo de que unas paletitas, algodón de azúcar, un heladito. Y vamos a ver al final qué tanto utilizamos. Esta fue fondant con noblea de arroz. Y solamente se lo pegamos encima. Esto es totalmente comestible. Es el logo oficial de confeti. Y todo esto fue hecho con mi fondant, que también está, ya también lo tenemos a la venta en la tiendita de mis pastelitos. Este viene así de blanco, es un kilo. Y lo que, y luego sabe a chicles, está súper rico, la neta. Y solamente por cada 100 gramos de fondant que utilices, se mezcla con un cuarto de cucharadita de CMC. Este es de My Baker & Chef. Este es un endurecedor de fondant. Entonces, como que lo mezclas, también lo pintas con los colorantes en gel, con mis colorantes en gel. Lo vas amasando, amasando, hasta que vaya optando por los colores. Y así fue como le fuimos dando la forma. Empezamos por colocar al confeti en el puro medio, así como sentadito. Cuidadito de no tocar el pastel, porque como es con aerógrafo, cualquier cosa que tú toques, ya se va como a borrar el efecto. Colocamos el pastelito unicornio por aquí. Perdón, el pastelito confeti. Y la dona confeti por acá. Aquí le puse unos palitos al arco iris. Y con mucho cuidadito ya lo pegamos. Pero sí tiene que tener palitos de madera para que sí se sostenga. Ahora encajamos con un picadientes una nuecita kawaii y la otra nuecita kawaii. Y colocamos el nombre oficial de la mascota de mis pastelitos. ¡Confeti! No manches, se ve súper bonito. No puedo. Todavía le quiero poner un detallito más. Ahí les va. Hice un poquito más de betún con el que cubrí el pastel y con una duya número 12 voy a hacer como una poposita unicornil. ¡Ay, qué brilla! ¡Qué brilla, qué brilla! Así lo voy a rodear todo el pastel. Siento que le da un toquecito súper bonito. Por último, el toque especial para confeti. Un poco de confeti. Claro que sí. Este pastel, por supuesto, que tenía que tener confeti. Esos son sprinkles comestibles de forma de confeti. Y nuestro pastel de mi mascota ha quedado listo. ¿Y cómo quedó este pastel de confeti? ¡El pastel! ¡Gracias! 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 Esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado mucho esta técnica del aerógrafo. Siento que de fondo se ve súper bonito y también si no le vas a poner cosas encima, siento que la técnica en sí queda... es diferente y se ve muy bonita. Esto fue todo por hoy. Espero te hayas encariñado tanto con confeti como yo. Es que se me hace que es una pastelera tan tierna. Todos los íconos, todo ya terminado. Fue como... ¡Ay, no! Bueno, pues ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Ay, se me fue la voz! Bueno, ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!